bueno gente pues hola otra vez y me he vuelto loco es imposible encontrar estos objetos que a ver dónde está esto ahora tierra de invocación estos dos objetos que marcan aquí imposible de encontrarlos no sé qué cojones así que ya probaré más adelante pero es que está dos horas directamente está dos horas así que vamos a continuar aunque haremos alguna cosilla opcional también pero para poder salir de aquí abajo pues necesitamos continuar la historia y tenemos que venir aquí y hablar con el rey o con Cid no lo sé vamos a ver nos tienen que tunear el barco volador veis habéis regresado donde está el cristal verá usted fracasasteis ahora poseen todos los cristales y nos han dejado sin esperanzas vale ahora lo de la ballena lunar nos hablan que hay una leyenda misidiana vale así que tenemos que ir a misidia tendremos que ir a misidia pero antes tenemos que salir de aquí así que están rezando para que regrese la ballena lunar que será la nave voladora el barco volador de definitivo y tenemos que ir a misidia la salida está sellada y no se puede ir a la torre de babel porque se rompió el puente y veis viene Cid a salvarnos el culo como siempre le pondré un taladro al falcón y nos pone un taladro vale así que ahora podemos volver arriba y lo dicho haremos algunas cosas opcionales porque tenemos la cola de rata podemos ir a hablar con la mujer de jank etcétera así que vamos a hacerlo así vamos a ir poco a poco venga pon el taladro yo creo que se vuelve a caer porque no está recuperado del todo y decir mira ya está ligando con las tías bueno pues ya estaría no deja de dar salto ya por favor hostia puta vas a parar de hacer movimientos raros y decirme si los arreglado ya vale Cid se cae ahora me da igual yo quiero mi barco tendrías que haber guardado reposo pero bueno total que ya no se ha de aquí y pues ya veré pues ya veré podremos volver hacia aquí abajo vale podemos entrar y salir y otra cosa a ver me cago en la puta vale otra cosa es que también haremos que podemos ir a por Odin iremos a por Odin en este vídeo así que bueno no iremos a misidia a lo mejor que es lo que hay que hacer para seguir pero bueno vengamos para allí con el taladro y subimos lo que pasa es que ahora tendremos que ir intercambiando con el otro barco que es el que tiene el gancho para coger el aerodeslizador así que nada ya está el agujero hecho otra vez vamos a ir para aquí vale ahora hay que coger este hay que coger el aerodeslizador y a ver vamos por partes vamos a ir primero a lo de la cola de ratón vale vamos a conseguir la damantita y se la vamos a dar al que está en el inframundo para que vaya fabricando la Excalibur porque tarda un poco tarda un poco en construirla a ver el barco esto lo tenía que dejar aquí y esto lo dejo aquí vale cogemos esto y vamos a darle la cola de ratón de rata holis enano vale le damos la cola de rata te doy un poco de este mineral a cambio de la cola y nos dan la damantita vale y ahora lo que vamos a hacer no sé cómo funciona no sé cuánto tiempo tiene que pasar hasta que esté lista la espada así que no sé si tiene que ver con el progreso en el juego o tiene que ver con los monstruos derrotados no sé si es luchando no sé yo creo que es con el progreso del juego así que bueno da igual lo que vamos a hacer va a ser que luego avanzaremos un poco en el juego y ya volveremos a por la espada así que venga bajamos otra vez al inframundo y le damos la damantita al tío este vale bajamos y era... era donde coño era tío a ver dónde era que yo me acuerdo era... no aquí no era era aquí era muy pequeñito el sitio aquí vale y estaba el tío tirado en la cama le vamos a dar la damantita estoy dándole vueltas a la mierda de los dos objetos de donde las invocaciones no hay manera de conseguirlos eh ya veré encima no no hay guías del pixel remaster en el momento en el que estoy jugándolo vale le damos la damantita y ya has entregado la espada legendaria ah vale es verdad que hacía falta la espada que ganábamos al convertirnos en paladín que no se puede vender creo ya lo tienen en cuenta para que no la pierdas creo eh y aquí está vale eh un poco de paciencia esto no se puede hacer con prisa así que nada ya volveremos cuando la tenga hecha y que más que más pues vamos a ir a vamos a ir a ver a la mujer de de yang vale en fabul así que vamos para jim y bueno supongo que en este vídeo haremos estas cosas opcionales y luego donde esta fabul tío haremos estas cosas opcionales y luego conseguiremos la el barco volador este que es la ballena creo eh bueno de momento vamos a hacer estas cosas esto era fabul o que coño era si no después del monte ordalia este si eh pues nada donde esta la mujer de de yang donde esta esto es un tiendas eh castillo de fabul hay algo que me aclare eh sala del trono nada esto es la sala del cristal en alguna torre deberá estar vale el rey estaba aquí y a lo mejor la mujer está en la otra torre no? a ver si este es el rey ok yo creo que estará la mujer no? que dices que mi marido está en el fondo del mar? que será perdido allí? no estoy llorando tengo algo en el ojo tomate esto dadle una buena torta con ella a ver si espabila has recibido una sartén jejeje así que nada vamos a probar vamos a probar de volver a la cueva de silvania que ella creo que se llamaba que yo no sé creo que con esto es un importante creo que si le damos un sartenazo lo despertamos así que creo que se puede volver a tener al personaje ahora o no? vamos a probar vamos a probar de ir lo hago haciendo un corte rápido a ver vale porque esa cueva me hacía un poco de lío pero bueno ahora que hacerlo vamos para allí por cierto mirad que fiesta que se han montado en la torre de Babel no veas en total voy a entrar voy a ir hasta el final rápido rápido entre comillas vale lo haré porque cortaré lo veréis rápido vosotros pero a mí me hacía mucho lío esta cueva vamos a ver eh vamos a probar de darle un sartenazo en la cabeza yank quizá tendríamos que haberlo hecho un poco más tarde y en el momento en el que vinimos ya a darle el sartenazo pero no igualmente claro igualmente hay que hay que venir volver a salir hablar con la mujer y volver o sea que ya lo hemos hecho bien la única duda que tengo es que si esto servía para que se uniera al grupo que no lo sé vale porque se supone que podríamos volver más tarde con el grupo lleno así que no sé si esto es para que se una pero bueno vamos a ver vamos aquí hablamos con él le damos un sartenazo ya es hora de entrenar déjame dormir un poquito más se despierta y el custo yank aquí al final no se ha muerto nadie bueno tela se ha muerto pero cuánto me alegro de verte las silphides me salvaron la vida igual que tú salvaste las nuestras cuando destruiste aquellos cañones vamos hora de continuar con nuestra misión no puedo descansar no puedo descansar mientras mis amigos arrican sus vidas así que tranquilízate ya está ya se van a pelear soy edge de evlan no te preocupes que ya ocupo yo tu lugar vale vale el mercado no sé qué vale y nos dan nos dan una invocación vale silphide os estaré totalmente agradecido así que nada no se une ¿no? supongo que más adelante lo podemos volver a llevar ¿no? pero bueno de momento hemos conseguido otra invocación para Rydia que ya tenemos bastantes yo no sé qué hace esto vale absorbe vida y lo reparte en todo el grupo pues bueno oye mira de momento esto vamos a ver si funciona el televiaje si nos vamos y lo que voy a hacer ahora pues va a ser intentar matar a Odin que yo creo que me va a costar ¿eh? porque creo que el ataque suyo hace muchísimo daño en plan que me puede matar a todos de un golpe lo que lo bueno es que no tiene demasiada vida creo que no tiene demasiada vida así que yo que sé voy a ver ¿eh? vamos a ir a Varonia creo que eran Varonia ¿no? ehm vamos a usar una tienda de lonan vale a ver por donde Corajer se entraba se entraba por aquí ¿no? vamos a ver bueno voy a guardar primero voy a guardar porque vaya tela no sé por donde se entraba ahora había que llegar hasta un trono que había había que llegar a un trono entonces mmm vamos a ver no sé por donde era quizás era por aquí si era aquí ¿vale? no, no era aquí no era aquí vamos a ver vamos a ver si era por esta torre a lo mejor por aquí abajo vale, sí, creo que era por aquí ¿eh? y a ver si puedo matar a Odin vale, es aquí una vez que hemos ido a la tierra de las invocaciones pues vamos aquí veo que has conseguido regresar vale vamos a ver su alteza no te compadezcas de mí aunque me hayan asesinado he conseguido un poder eterno pues bueno habrá que luchar contra él vamos a ver a lo mejor me mata a todos de un golpe es muy probable así que nada vamos a atacar ehh bueno, no sirve de nada que me vamos a poner coraza a todos vamos a lanzar un shuriken y vamos a invocar al aviatán que es lo más fuerte que tenemos y pongo autobatalla a ver si hay suerte con con leviatán y eso si me hace el ataque tocho me voy a la mierda pero a la mierda directamente vale, lo hemos matado tiene poca vida lo que pasa es eso tiene poca vida pero si llega a hacer su ataque tocho creo que hace 4000 o 5000 a cada personaje así que ya está ya tenemos a a Odin vale muy bien pues a ver magia derridia invocaciones tenemos bastantes nos faltan algunas aún baja mud el el boom el y el de esto vale y el nos faltan varios el bajamut el el duende el boom el rompementes ese que es como un mago yo que sé tampoco muchas más creo no total ya tenemos esto así que no sé a lo mejor se me ocurre que ahora que tengo a Odin si vuelvo a donde los invocadores a lo mejor puedo conseguir esos objetos no sé es que no sé en principio eso son cosas opcionales no tiene por qué cambiar en función del momento del juego pero bueno ya lo haré vale ya volveré más adelante así que bueno vamos a continuar la historia vale porque ya me he cansado vamos a ir a Misidia eh donde estoy yendo vamos a ir a Misidia y conseguiremos vamos a ir a la luna básicamente vamos a la luna que luego con el barco que obtenemos podemos no sé dónde estoy yendo tío donde estaba Misidia estaba para aquí con el barco la ballena esta que es un barco podemos ir de la luna a la tierra y todo eso podemos volver aquí no hay problema así que nada y por si acaso voy a guardar no sé si ahora volvían los pequeñajos ahora más adelante vamos a ver aún no a ver han estado rezando y eso reúnete con nosotros en la torre de la adoración vale han estado rezando para que vuelva la ballena y veis esta es la la profecía que ya nos la ya nos salió esta pantalla y parece que bueno pues ese elegido pues es Cecil así que vamos para Jim vamos para Jim recemos todos juntos es hora de hacer realidad la leyenda y vamos a conseguir un barco volador que a ver como era por dentro no me acuerdo pero es una pasada rollo el invencible del 3 creo que había cama para dormir y todo y para el choco para el choco gordo ahora lo veremos ahí lo tenemos pedazo de barco volador que es una ballena que permite ir de la luna a la tierra o sea es una pasada y ya está ¿no? venga esta clorosa nave es la ballena lunar pues muy bien cállate la boca quiero cogerla ya oye ¿qué pasa? que explota o qué? vaya tela una extraña voz me habló durante mis oraciones debes volar a la luna alguien te aguarda Jim ¿cómo podemos alcanzar la luna? la ballena lunar no es una nave de este mundo según las antiguas leyendas misidianas porta un cristal que le permite navegar entre la luna y aquí vale pues eso haremos pues ya está vale nos subimos y supongo que habrá alguna escena mira esto es una pasada tío creo que si tocamos aquí pues nos vamos para arriba esto que es esto es para conducir bueno madre mía esto es una locura esto es una locura esto es una locura y le damos a ver ¿cómo entro? ¿cómo entro? vale habrá que bajar y volver a subir ah no vale al bajar volvemos aquí y supongo que hay que bajar desde hay que bajar desde alguna escalera desde un teleport de estos pero por aquí a ver que había veis hay un chocogordo esto es para descansar vamos a descansar y ahora iremos a la luna ¿vale? así que nada ya volveré a la tierra para volver a buscar enemigos y objetos que me faltan esos dos objetos donde las invocaciones el chocogordo me la suda y vale si voy por aquí abajo ¿no? vale pues nada oye vamos a ir a la luna vamos a ir a la luna y nos quedaremos por allí ¿vale? quizás lucho un poco para ver enemigos y a ver si salen los duendes y las granadas que esos dos nos dan una invocación rara cada uno así que vaya que vamos hay un trofeo ¿vale? hemos viajado a la luna así que trofeo la luna es muy pequeña ya veis el mapamundi se ve pixelado y todo de lo pequeño que es y no me acuerdo donde había que ir realmente podemos no se puede aterrizar donde hay cráteres pero podríamos entrar a varios sitios no se a cual era para para seguir en el juego yo de momento lo que voy a hacer va a ser buscar a ver voy a ir aquí a ver que sitio era este tío no vamos a hacer nada más simplemente voy a entrar a algún sitio para ver que era cada sitio voy a guardar porque aquí a lo mejor ya hay enemigos más tochos y esto no sé si era lo de Bajamut no sé si era lo de Bajamut esto a ver enemigos mira estos son las los boom oscuro yo creo que estos lo último que haremos será mirar el bestiario ¿vale? vamos a matar unos bichos y... joder macho con la autobatalla de mierda matamos unos cuantos bichos y miramos a ver de todos los bichos que hay pues cuáles nos dan con algún tomo que no tengamos de invocación que básicamente nos faltan todos solo tengo el de cocatriz y de paso miramos cuantos goblins normales he matado porque es para flipar habré matado un huevo este nada no lo voy a poder matar así o si si joder macho los putos huevos fritos eh nada joder macho vale 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 ok a ver experiencia 23.000 que locura parmera un poco a lo mejor voy a entrar un momento aquí para ver que era es muy pequeña la luna se se va super rápido vale coja de bajamut no lo voy a hacer aún pero aquí lo tenemos ya miraré miraré a ver si puedo hacer cosas opcionales antes o como lo hago pero vale no se cual es cual vale vamos a matar los purpura ya los habíamos matado así que nada antes del siguiente vídeo seguramente haga alguna farmeada más para ver si consigo alguna invocación a lo mejor vuelvo a donde las invocaciones porque se supone que hay dos objetos miraré en el si hay foro de discusión en la página de steam por si a alguien más le ha pasado que no encuentre esos objetos porque en serio y nada oye vamos a guardar habrá más enemigos por aquí pero bueno vamos a ver vamos a ver bestiario vale vamos a ver bestiario mirad el duende he matado 900 vale y no me ha dejado el tomo de duende así que tenemos que esperar a aquí en la luna creo que hay otros duendes pero creo que es dentro de cuevas vamos a ver enemigos normales boom oscuro este tomo de boom lo deja caer vale el boom oscuro flecha de artemis los huevos fritos pero claro es que son muy difíciles los objetos raros son muy difíciles vale si objetos hay un montón eh objetos hay un montón pero son los los raros que cuesta un montón que los dejen caer así que nada voy a cargar un momentito más voy a no se que hacer vale no se que hacer quizá en el siguiente video continuamos un poco el juego y ya haré algún video dedicándome a farmear o lo que sea vamos a ver vamos a ver creo que me acuerdo que por aquí abajo por aquí se podía aterrizar había que aterrizar por aquí arriba y bajar por aquí vale a ver aquí no vale pero vamos a entrar por aquí no sé si es por aquí vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver que cueva es esta pasadizo lunar occidental yo creo que es por aquí vamos a ver enemigos un poquito de enemigos y a ver si encontramos los goblins que creo que hay unos goblins aquí en el espacio bueno pues de un montón de vida estos enemigos total ya me lo miraré vale llegados a este punto si que me voy a mirar que hacer me voy a mirar que hacer vale porque no quiero dejarme muchas cosas aquí hay cofres y eso vale ya lo haremos no me quiero liar aquí en la luna así que a ver me voy a escapar de aquí me lo suda eh procariota y ocorreta en fin bacterias vale aquí hay flanes me la suda tío me la suda los putos flanes creo que me estoy equivocando y no hay y no hay duendes no yo creo que sí tiene que haber otro duende más me suena que había un duende en la luna duende jefe o algo así o duende oscuro no lo sé nada vamos a dejarlo aquí vale para el siguiente vídeo me voy a mirar cosillas que hay que hacer y en qué orden hay que hacer esto de la luna para que no sea tan caótico así que nada voy a guardar aquí que no sé si había que venir por aquí o no no me acuerdo no me acuerdo vale hace 10 años ya os digo que me lo pasé así que me lo miro para el siguiente vídeo vamos realmente al sitio al que tenemos que ir avanzamos un poco o veremos cuando volvemos al inframundo para conseguir la escalibur o la espada creo que era la escalibur que nos hacía miramos a ver si conseguimos los objetos que nos falta en donde las invocaciones y hacemos todo vale a ver si conseguimos pasarnos el juego sin dejarnos nada así que nada en el siguiente vídeo seguimos me lo preparo un poco para no dejarme nada y ya está vale un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós un saludo